Y el líder estudiantil Lester Alemán denunció que toda Nicaragua es una escena del crimen ante la cumbre de la democracia. Lester Alemán vuelve a entrar en acción a favor de los derechos violentados por el régimen de Ortega. Esta vez denunció a la dictadura en la cumbre de la democracia presidida por Joe Biden. Alemán, quien en mayo del 2018 enfrentó cara a cara a Daniel Ortega sobre los delitos en contra de los universitarios y otros manifestantes, dijo en la cumbre que en Nicaragua existen varias familias esperando justicia sobre la muerte de sus hijos. Además denunció la persecución del régimen en contra de opositores. Hoy las familias están divididas por la persecución y el asedio de la dictadura, obligando a miles de nicaragüenses a abandonar el país, expresó Lester Alemán durante su comparecencia. No obstante, lo que más catapultó la atención fue el hecho de que el líder estudiantil aseveró que toda Nicaragua es una escena del crimen en relación al actual informe de la ONU, que acusó a la pareja dictatorial junto a sus serviles de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de los protestantes durante la explosión social del 2018 en contra del régimen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!